Alpín se llegó el día, el día del desenlace De lo que habías prometido, cambiarme a mí sin piedad Pero recuerda malvada, que mujer es de tu clase Jamás, nunca en la vida las vuelvo yo a recordar Pero yo bien lo sabía, que tú me abandonabas Pero yo nunca rechazo que tengas algo, otro amor Ya ves como es la vida, si ya tengo tu reemplazo Ya tú no me haces falta, infame sin corazón No creas mujer ingrata, que yo te llevo en mi mente O que tal vez por tu ausencia me ponga por ti a llorar Si ya tú no me haces falta, y te lo digo de frente Si una mujer se larga, otras están por llegar No creas falta, que yo te llevo en mi mente No creas falta, que yo te llevo en mi mente